hola hola mis preciosas hermosas como están bienvenidas a su canal por aquí ya las extrañaba bastante pero pues aquí estoy nuevamente con ustedes y hoy vengo a compartirles estos bonitos geles que me estuvo enviando madame glam como ustedes pueden ver son seis geles es una nueva colección que ellos sacaron a la venta y pues son unos tonos diferentes y me encantaron chicas me encantaron y bueno como pueden ver vienen en esta cajita bien protegidos y ahora les voy a estar mostrando el paso a paso de estos bonitos geles miren aquí les muestro el primero este es un azul turquesa muy bonito por la parte de abajo traen el nombre y por la parte de arriba vienen así como ustedes pueden ver y aquí les muestro que el fresquito es de buen tamaño es de 15 mililitros y está súper bien tiene bastante cantidad y bueno pues aquí les muestro cómo se ve el tono ahorita lo voy a estar aplicando en un tip para que también vean cómo es que se ve miren aquí prendí un poquito más la luz para que vean el tono y aquí se los voy a estar mostrando y como les comento mis chicas estos geles me encantaron porque como pueden ver son unos geles de un paso están súper bien y miren cómo es que se ve el tono este turquesa la verdad que me encantó me encantó el tono se me hizo muy bonito y la cobertura también muy bien y miren pues así es como se ve yo le llevo a curar la lámpara por un minuto y quiero comentarles mis chicas que estos geles que ellos sacaron a la venta estos geles son los primeros que yo tengo así estos geles mis chicas no dejan esa capita pegajosa para nada miren aquí les muestro simplemente cuando tú lo aplicas queda así bien brillosito y no tiene esa capita pegajosa lo cual me encantaron pero si tú quieres agregar el top cup pues ya será opcional verdad porque como puedes ver el gel ya deja su acabado brillosito yo aquí les voy a estar mostrando que voy a estar poniendo este top cup recuerden mis chicas también que es bien importante cubrir muy bien los laterales y punta cuando estemos poniendo el top cup para sellar muy bien nuestro gel y no tenga levantamiento o se crece bueno pues ahí les mostré cómo fue que quedó ese tono aquí les muestro el siguiente que es un tono pink un tono rosita muy bonito muy cremosito miren aquí se los voy a estar mostrando así se ve este gel y pues aquí les muestro cómo se ve en este tip miren la consistencia del gel no es muy espesa tampoco no es muy líquida como pueden ver se maneja muy bien eso es lo que me encanta de estos geles de madan glam que se manejan súper bien y el costo mis chicas de verdad que está súper genial para estos geles ya que son unos geles de muy buena calidad y de una buena marca bueno pues se ve este tono rosita miren bien padre y bueno pues aquí les muestro el siguiente este es un tono ahí está el nombre es un tono rojito como con un poquito de brillo miren qué bonito se ve es un brillo muy pero muy así como muy finito el que tiene este gel casi no se alcanza a apreciar mucho pero si está ahí el brillito y bueno miren cómo es que se mira se ve muy bonito también y bueno pues ya una vez que lo aplicó lo llevo por la lámpara por un minuto todos estos geles yo lo estuve curando en lámpara por un minuto y bueno miren ya una vez que sale de lámpara pues se ve así también no les puse top coat porque ya pues tienen esa capita o ese acabado brillosito que no necesita el top coat así que pues no lo estuve agregando y bueno miren aquí les muestro este nude este gel también está bellísimo miren cómo se ve ahí tenía demasiada luz así que pues ahí le bajo un poquito y miren el tono muy bonito y aquí se los voy a mostrar miren qué belleza está muy bonito la verdad este tono me encantó y quiero comentarles en cajita de información les voy a estar compartiendo el link de madame glam donde ustedes pueden ir a ver todos los bonitos geles que ellos tienen a la venta y hacer tu pedido también te voy a dejar mi código rosalinda 30 para que lo utilices en tu primer compra y así pues se salgan mucho más económicos estos geles que la verdad yo te lo recomiendo te van a encantar así que pues no se te olvide checar en cajita de información el link de madame glam y mi código de descuento para hacer tu primer comprita y bueno mis chicas miren aquí les muestro este azul que es un azul hermoso la verdad que me encantó este azul se me hizo muy bonito muy elegante muy fresco miren qué belleza y tan solo con poquito gel queda bien uniforme este tono miren ya una vez que lo aplicó lo llevo a curar la lámpara y ya una vez que sale de lámpara pues se ve así es un tono muy fresco muy elegante me encantó y bueno pues aquí les muestro el último que lleva por nombre tomato es un tono muy bonito también muy elegante miren nada más qué belleza la verdad que este tono yo se lo he visto a muchas chicas así en la calle en las tiendas donde yo voy lo traen en las uñitas de los pies también en las uñitas de las manos y como que anda mucho de moda este tono que les estoy mostrando justamente ahorita y la verdad a mí me encantó este bonito tono se me hace muy fresco como para esta calorcita así como los demás tonos que les mostré la verdad que a mí me encantaron todos estos geles y pues miren aquí les muestro cómo es que se ve cada uno así que pues muchísimas gracias madame glam por haberme enviado estos bonitos geles y muchísimas gracias a todas ustedes por haber estado aquí acompañándome las quiero muchísimo mis chicas y los veo en un próximo videito bye